Lanzarote y Fuerteventura deben coordinar determinadas estrategias y acciones en el gobierno que coinciden y fundamentalmente en una problemática que tanto Lanzarote y Fuerteventura han venido demandando en los últimos años. Y hablo de la vivienda. Fuerteventura ha aprobado un consorcio insular de la vivienda donde nos gustaría conocer cuáles son las estrategias y cómo han coordinado este tipo de acciones vinculadas con el gobierno autonómico y donde Lanzarote también quiere sumarse a esta iniciativa. Por otro lado, cuestiones medioambientales, cuestiones estratégicas. Desde el punto de vista de los servicios públicos, entendemos que dado la proximidad y la coordinación que se puede planificar, pueden venir muy bien al conjunto de las islas. Le agradezco al amigo y compañero Blas que nos acompañe hoy con su gobierno y espero y deseo que el día de hoy sea muy fructífero desde el punto de vista de la coordinación y del trabajo en las distintas áreas. Muy bien ha dicho ella, coordinar estrategias comunes que nos afectan a los ciudadanos tanto de Lanzarote como de la isla de Fuerteventura, fundamentalmente basados en los servicios básicos que son los que no tenemos cubiertos. La sanidad, la educación son infraestructuras que creo que estas dos islas deben de demandar conjuntamente para ponernos a la altura del ritmo inversor del resto de las islas de Canarias. Motor económico tanto de Lanzarote como de Fuerteventura hay que mantenerlo, pero desde la prioridad de la conservación del medioambiente. Creo que finalmente lo que debemos es coordinar aquello que se ha hecho bien en una isla e intentar hacerlo en la otra, pero fundamentalmente pensando en los ciudadanos. ¡Gracias!